No se nos compra, bueno me he comprado ahora mismo esto, abría dos máquinas y una era caliente y la otra me he cogido a caliente. Acabo de abrir y no me gusta, no está bueno. La cálpiz sola, que la llevaba en la mochila y me acabo de dar cuenta de que está toda bollada. Que está toda bollada, pero está muy bien, porque es una lata, pero tiene tapita, que no puedo poner una mano sola. Tiene rosca. Bueno, es que no se ve porque está todo muy oscuro aquí, pero es como blanquito. Y sabe como... Huele a acuarios. No, y sabe a una mezcla entre acuarios y gelatina de naranja. Está buena, esta está buena. Y luego nos hemos comprado esto, no, me he comprado esto, que son de calorías, porque estamos dándole mucho tute. Y no estamos comiendo lo que deberíamos comer, porque llegamos muy cansadas. Aquí se ve todo el estropicio de cosas que hemos comprado, bueno, sobre todo cosas básicas de comida. Con Kiyote hemos comprado comida, nos hemos gastado 2856 yenes, pero hemos comprado bastante, ahí está en la nevera, hemos comprado setas. Hemos comprado onigiri sin gluten, que ya lo veréis en el vídeo. Y yo me he comprado las famosas soyjoy, que esto es lo que te recomiendan todo el mundo cuando vas a viajar a Japón, que de esto vas a sobrevivir seguro, porque las venden, supuestamente, en muchos sitios, y son sin gluten todas. La he cogido de varios sabores. Naranja, plátano, cacahuetes y strawberries. También nos hemos comprado especias, porque no me fío de las que había aquí en el este, porque ahora que sean sin gluten también, con que estén molidas, que se notan, bueno, en realidad esto es ajo y pimienta. Para sazonar un poco las comidas. En el Don Quijote también hemos comprado esto, que es para los bento, para meter la salsa de soja y, bueno, lo que las salsas que queráis, para que no se viertan y luego echársela al bento cuando ya te lo vayáis a comer. Y que me viene muy bien para la salsa sin gluten, la salsa de soja sin gluten. Se me ha olvidado que la voy a comprar y luego compro otros en el Daiso, pero ya lo veis. Ayer nos acostamos a, nos dormimos a las 2 de la mañana entre putes y flatas, ordena y busca. Y hoy nos hemos levantado a las 6 y estamos un poquito muertas de cansancio, con el gel lag y todo encima. Bueno, asunto. También hemos comprado 2 kilos de arroz. El arroz es extrañamente caro en este país. Y supuestamente hoy vamos a cocinarlo, pero, bueno, no los kilos, pero uno aparte. Pero estamos muy cansadas, así que hemos cambiado planes y nos hemos comprado los en un kilo. Es que más hay por aquí. De una tienda que nos hemos metido un poco de casualidad. Nos hemos metido porque me he comprado una bola de esas de las máquinas de bolas de Star Wars, que eran todos los mangos de las espadas láser y con un sello en la punta. Y entonces eran muy chulos. Y entonces dije, pues el que me toque me gusta. Entonces ya hemos visto que había, ponía Star Wars y hemos subido. Y eran un montón de, no sé si era la misma tienda o distinta. En todo el mundo, como 5 pisos, de cosas varias, riqueces, de para todas las ciudades, porque era de Doraemon y tal. Cosas de deportes también y cosas así. Y entonces me he comprado esto que estoy harta vez lo pudo internet y nunca lo pedía porque decía, venga, no, que hay que pedirle internet, no sé qué. Venga, va, no me lo compro. Y al final me lo he comprado. He comentado una taza para mis cajotes mañaneros. Me he comprado esta taza de Darby Verde. Que también estaba muy bien de precio. No sé por qué le han quitado las etiquetas, pero bueno. En el ticket lo tendré por ahí. Pero vamos, valía unos 7 o 10 euros y, o sea, 1.000 yenes, ¿no? Sí, y como 400. Ya volviendo para el hotel. Muertas de cansancio, medio zombies. Hemos pasado por el Daiso, comentábamos sobre todo las cajitas de Ventor. El Daiso es una tienda que es como un todo a 100 yenes. Menos lo que marcan, que vale un poquito más. Lo que no esté marcado, todo lo que no esté marcado es 100 yenes, más las tasas. Es de mejor calidad que un chino normal, o sea, que un todo a 100 normal. Y tienen cosas muy chulas, la verdad. Pero bueno, entonces vamos a lo práctico y ya compraremos los recuerdos otro día. Estas son las cajitas de Ventor, que esto era lo que íbamos buscando específicamente. Una azul y otra. Esto, como veis, esto está marcado. Esto vale 200 yenes. Cuando llene el amarcado es porque no vale 100, sino los 200, o lo que sea, o 400, lo que digamos, casi todo vale 100. Esto es para guardar los onigiri. Esta, qué chulos son. Los metes aquí, entre los demás, los atrapalastan. Hemos comprado dos tuppers para cuando hagamos el arroz, guardarlo en la nevera antes de meterlo en los ventos. ¿Qué más hay por aquí? Katy se ha comprado esto que no sabemos muy bien qué es. Ya grabaremos algo con Katy Brandos, seguramente. No sé si tiene gluten, ¿verdad? Sí, sí, tiene. Yo me he comprado, de emergencia, un set de costura y hilo, porque mi mochila, una sola puesta, ha perdido un asa. ¿Lo veis? Y esto es antes del arroz de dos kilos, ¿eh? No ha sido por el arroz, fue antes, cuando no le daba nada de peso. Katy se ha comprado un espejo, porque no se ha apañado con el que hay en la habitación, porque está en un sitio un poco raro que no le da la luz. Y esto es plegable y lo puedes poner encima de la mesita y esas cosas, un euro. Y yo, además de ser de costura, también me he comprado una 300 yenes por 3 euros, otra mochila, porque para mañana... Menos dos euros y medio, ¿no? Sí, dos euros y medio, depende de cómo está el cambio. Aunque es más pequeñita y tal, pero para mañana, porque esta noche no me voy a poner a coser, estoy muy cansada. Y mira, pues otra mochila. Está chunguisa. Y de nuevo, los botecitos para meter la soja, porque no me acordaba que lo había comprado en el Don Quijote de lo cansada que estaba. Pero esto nunca viene mal, así que mira. Le damos aquí el ticket de Daiso. Con los impuestos se te quedan 108 cada cosa. Y el total que nos hemos gastado ha sido 1728, o sea que hemos comprado 10 cosas, algunas valían más, así que unos 16 euros. 15 euros nos hemos comprado 11 cosas. Y algunas no son de 100 yenes. ¿Qué más? Cuidamos los palillitos chinos y todo. Luego hemos pasado por una tienda de potis, que yo había visto por los foros de potinguis y potinguiles. Y así de verla y volverme loca. Y me compré un porrón de cosas que supuestamente no puedo sacar de la bolsa, porque me han puesto un sello hasta de aduanas, porque no me han cobrado las tazas. Bueno, todavía por un lado que ya estaba así de chungo. Así que lo vais a ganar por ahí. Esto es el One Day Tattoo, es un eyeliner que no se borra con nada. Por lo visto aguanta carros y carretas, humedad, calor. También una máscara de pestañas que es muy famosa, la Heroin, que también dicen que es muy chuli guachi. Veremos si es verdad. Esto que sí tenía muchas ganas de comprarlo, es un protector solar 50, pero no es nada pesado, ni huele a playa, ni nada de eso. Esto se absorbe súper rápido. Esto que también es muy famoso, es un hidratante, bueno, es un tónico, pero que no es igual que nuestros tónicos, que es hidratante. Se queda así como estiquilla, os lo mostraré. Esto es un aceite desmaquillante para hacer el primer paso de la doble limpieza. Y este es un set. A ver, se lo puedo sacar para el agujarito que se ha hecho. El agua de ave, el agua termal, la conocemos todos, pero por aquí una mini talla de la Wippet, la Perfect Wipp, que es un limpiado facial para la doble limpieza, o sea, el segundo paso de la doble limpieza. Y el señor Ramón Mahamente nos ha regalado un par de mascarillas, estas que son como una telita impregnada en producto, y tú la pones así, en plan, ya no la pondré más, purificante pone que es. Y esto me ha recordado que yo sabía que en el Don Quixote habíamos comprado unas que estaban muy baratas, porque valían 500 yenes, pero valen, o sea, vienen 10, con lo cual te cuestan 50 céntimos cada uno. Y que estos más dinero lo encuentran. O sea, la más barata valen 1,50. O sea, los que sepan de Kometica o Coreana y Japonesa lo sabrán. Igual son una caca, pero bueno, para probar. Está muy bien. Y yo creo que eso es todo. No tenemos nada más, ¿no? No tenemos nada más, ¿no?